Hola, vamos a hacer el ejercicio 7 del curso de New Red Developer. En este caso se trata de hacer un subflujo que coja datos, saque la media, la máxima y la mínima de esos datos, acumule, por ejemplo, le vamos a pasar una variable de entorno, el número de datos que va a retener, y una vez que haya llegado, por ejemplo, 20, te saca el valor máximo, el mínimo y la media. Esos son tres salidas. La cuarta salida sería sacar todos los datos que ha acumulado, de golpe, por si los quiero reutilizar para cualquier otra cosa. Y la quinta salida sería el contador interno, para saber cuántos ha ido contando, simplemente para verlo. Bueno, pues nada, vamos a hacer un subflujo. Como siempre, configuración, subflow, crear un subflujo, y ya tenemos el subflujo. Hemos dicho que tiene una entrada, obviamente, que es donde vamos a recibir las entradas y las salidas. Una, dos, tres, cuatro y cinco salidas. No vamos a usar el nodo, ni nada. Obviamente, lo que voy a hacer es, en este caso, me voy a conectar vía MQTT para probarlo a la temperatura de un M5 Stick. Aquí, que está mandando la temperatura. Aquí a la derecha veis los datos que está mandando. Entonces, se trata de, simplemente, que yo los acumule 20, 30, etc. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a editar las propiedades, y lo que vamos a hacer es, añadir una variable dentro, ¿no? Que va a ser, vamos a llamarle, el acumulado, por ejemplo. El valor por defecto, pues, vamos a poner 20, por ejemplo. Y le vamos a decir, le vamos a poner un icono, por ejemplo. Vamos a ver este, hago un icono. Este, por ejemplo, acumulado, y lo que le voy a permitir es que solo sea un número. Así que, ya tengo una variable de entorno. Así que, si lo uso, hago subflow2. Ya veis, tengo las 5 salidas, y el acumulado aquí le pasaría el número de mensajes que voy a acumular. Siguiente, vamos a editar las propiedades, y además, en lugar de llamarle subflow, vamos a llamarle cálculo datos, por ejemplo. Le vamos a poner un nombre, ahí está, cálculo datos, y a una propiedad más, le vamos a poner, por ejemplo, obviamente, el color y el icono no lo vamos a cambiar, pero la entrada va a ser, pues, los datos, datos, la salida 1 va a salir, va a ser el máximo, mínimo, avg, la media, el array datos, es decir, no, sí, el array datos, array datos, lo vamos a devolver como un array, por si quieren utilizar, y luego aquí es el contador. Muy bien, pues ya lo tenemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer para esto, para esta parte, pues lo primero es cómo vamos a recoger los datos, o sea, cómo vamos a acumular los datos, pues obviamente vamos a usar un nodo join, join, ahí lo tenéis, donde, en lugar de automático, le vamos a decir que sea manual, él me va a unir todos esos datos, ¿cómo me los va a unir? Como hemos dicho, como un array de datos. Y obviamente no le vamos a decir que los saque, ni que después de un número de cuenta, o después de un segundo, sino que una vez reciba el msg.complete, una vez que reciba este mensaje, los va a soltar todos. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a usar un contador interno, y cada vez, y cuando llegue a ese contador, los soltaré. Bueno, hago un join, y lo siguiente es los datos. Muy bien, para coger los datos, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a coger un change. Porque lo primero que me toca asegurar es de que todos esos datos que estoy recogiendo sean de tipo número, ¿vale? Porque lo que voy a hacer máxima, es decir, si intento hacer una media máxima o una mínima, no lo hago. Entonces, como veis, cojo, le digo que mensaje pelo at sea, y voy a usar jsonata. Jsonata, simplemente jsonata, aquí lo veáis, jsonata, es una anotación para hacer consultas y transformación de lenguaje. Y es muy fácil. En este caso, simplemente lo que le voy a decir es, conviérteme a número, number, payload, ahí está, lo insertamos, y le digo payload. Y con esto, ya estaría sacando los datos. Continuamos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!